Estudiantes de la Maestría en la Administración de Organizaciones, curso Teoría de las Organizaciones y Gestión Humana, bienvenidos a esta OVA sobre la noción de empresario. El término empresario hace referencia a la idea de emprender nuevas acciones en diferentes áreas, una de ellas en el campo de la economía. Fue el francés Cantillon, a mediados del siglo XVIII, quien definió al empresario como todo aquel que contrataba con el gobierno la ejecución de una obra pública, asumiendo los riesgos de pérdida o ganancia que pudiera generarse la obra. El economista francés Jean-Baptiste Sey introdujo el vocablo francés entrepreneur, traducido al español como emprendedor, para referirse al empresario. Este emprendimiento se distingue por su carácter innovador. Es decir, el empresario va más allá de las operaciones rutinarias y pone su interés en innovaciones prácticas. El rasgo principal del empresario es su condición de innovador, caracterizado por la perseverancia en una idea, su iniciativa y previsión para ejecutarla. El empresario es un visionario que sabe para dónde va, tiene una idea nueva y diferente a la cual sigue, asumiendo riesgos previsibles e incluso enfrentando situaciones de incertidumbre. El empresario, en palabras de John Peter, es un innovador que se revela contra las fuerzas de la costumbre, del hábito y del establecido. Es un líder que pone en práctica y conduce a la organización por el camino de la innovación, rompiendo con la tradición y creando nuevas tradiciones. En este sentido, el empresario es un factor de cambio que no siempre lo ejecuta, pero sí lo promueve y lo estimula. El término empresario es un término genérico que abarca en su conjunto los conceptos de mercader, negociante, capitalista, burgués y capitán de industria. El negociante de la Edad Media se convierte en acaparador, superando la especialización del comerciante. Ser negociante es abarcar, si no todo, al menos casi todo. No lo plantea el profesor Luis Aurelio Ordóñez. El término capitalista que proviene de la Europa del siglo XVII representa al poseedor de dinero líquido. Dispuesto a invertir, es un inversionista. En la ética protestante, Max Weber define al capitalista como un hombre educado en la dura escuela de la vida, prudente y arriesgado, sobre y perseverante, con concepciones burguesas de la vida. La figura del capitán de industria surge en los centros mercantiles del puerto de Liverpool, donde los ex maestros artesanos dueños de un pequeño capital se asociaron con mercaderes más adinerados y de esta forma aumentaron su fortuna. La primera imagen del empresario moderno se halla en la figura de Benjamin Franklin, un hombre norteamericano que se forjó en el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio y enseñó que la práctica del capitalismo y la libre empresa correspondía a una vida de sacrificios y de un asetismo parecido al asetismo religioso. Benjamin Franklin planteó entonces los inicios de la actual noción de empresario. Por su parte, Werner Sombar, economista, sociólogo e historiador alemán del siglo XIX, realizó importantes aportes para elaborar la noción de empresario. Para ello desarrolló la idea de burgués, aquella clase de hombre que desplazó a la aristocracia, que consideraba que el dinero era para gastarlo, lo que lo llevaba a estar siempre endeudado. El burgués concebía el trabajo y a la vida frugal como el camino para la salvación del alma, idea calvinista que será desarrollada por Weber en la ética protestante. En su obra El Burgués, Contribución a la Historia Espiritual del Hombre Económico Moderno, Sombar anunció dos clases de burgueses. Por un lado estaba el burgués precapitalista, que denominó burgués de antaño o de viejo estilo, y por otro lado el burgués protocapitalista, que coincidió con la industrialización. El burgués de la industrialización fue representado por el general Benjamin Franklin. Para Sombar, la esencia del espíritu de empresa se encuentra en tres personajes, con los cuales se puede comparar al moderno empresario. El conquistador, el organizador y el negociante. Un empresario es un conquistador, un organizador y un negociante. Para Sombar negociar es mantener diálogos con otros a fin de moverles a la aceptación de una determinada propuesta, a la realización o al abandono de una determinada acción mediante la exposición de las razones propias y la refutación de los argumentos contrarios. Es mantener una lucha con armas intelectuales. Sombar también asocia los comienzos de la empresa capitalista con la campaña militar, la propiedad feudal, el Estado y la Iglesia, sociedades donde se evidencia la mentalidad calculadora, la racionalidad económica y la sed de hora. El empresario tiene un temperamento que Sombar resume en tres características, agudo, perspicaz e ingenioso. Agudo significa rápido en la comprensión, penetrante en el juicio, reflexivo en el pensar y dotado de una capacidad para descubrir el momento oportuno. Perspicaz significa capacitado para conocer a los hombres y al mundo, seguro en sus juicios, aplomado en el trato con la gente, certero en la valoración de cualquier situación y familiarizado con las debilidades y defectos de su prójimo. Ingenioso corresponde a una persona pletórica de ideas, de ocurrencias, dotado de una fantasía especial. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber explicó que el moderno capitalismo, cada vez que intenta aumentar la productividad del trabajo humano, se ha enfrentado con una tenaz resistencia precapitalista, que ha enseñado al hombre a no ganar más dinero, sino a vivir como siempre ha vivido, sin necesidad de ganar más dinero. Es la lucha contra el tradicionalismo. Weber plantea que la formación protestante predispone al hombre a la práctica del capitalismo, despierta un espíritu capitalista en la población. Al cristiano reformado se le enseña que Dios ama al rico y que es un deber del buen cristiano prosperar en su esfera material y económica. Por ello la pérdida del tiempo es una actitud reprochable desde el punto de vista moral, equivale a robar a sí mismo, la consagración en el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y una vida económicamente enriquecida son las señales de una buena práctica religiosa y de cercanía a Dios. En Weber se manifiesta el espíritu capitalista en proposiciones que expresa como piensa que el tiempo es dinero, piensa que el crédito es dinero, piensa que el dinero es fértil y reproductivo, piensa que un buen pagador es dueño de la bolsa de cualquiera. En ese sentido Weber afirma que el empresario no es un especulador osado y sin escrúpulos, sino un hombre educado en la dura escuela de la vida, prudente y arriesgado, a la vez sobrio y perseverante, entregado de lleno y con devoción a lo suyo. Apreciados estudiantes, en esta obra hemos trabajado la noción de empresario. Hemos tenido como fuente bibliográfica la obra de Werner Sombar, de Max Weber, de Luis Aurelio Ordóñez y también hemos trabajado un documento del siglo XX, años 30, de el genial escritor alemán, la escritura alemán, Joseph John Peter, hasta pronto.